Ya están abiertas desde el pasado 24 de septiembre las postulaciones para el subsidio familiar de vivienda urbana en la modalidad de mejoramiento saludable que convoca Eduva. Hasta el próximo 26 de octubre, los interesados podrán dirigirse a las instalaciones de este ente descentralizado para inscribirse y entregar el respectivo formulario diligenciado y firmado con los siguientes documentos. Fotocopia de la cédula de quien se postula, tamaño normal y legible, fotocopia del documento de identidad de cada uno de los miembros que conforman el grupo familiar. Adicionalmente, deberá entregar el soporte de propiedad de la vivienda, ya sea título o escritura pública, en cabeza del jefe del hogar o de un miembro del núcleo familiar, certificado de libertad y tradición para acreditar la propiedad del inmueble con fecha de expedición no mayor a 30 días. También deberán presentar fotocopia de un recibo de servicio público del mes inmediatamente anterior a la fecha de postulación para determinar la estratificación y declaración juramentada en donde se acredite la condición de mujer y hombre cabeza de familia de ser el caso de la calificación para obtener el puntaje de los futuros beneficiarios del programa. Las familias que deseen acceder a este beneficio deberán dirigirse a las instalaciones de Eduva de lunes a jueves en el horario de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde y los viernes. La atención será desde las 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde.